Estás escuchando Perros de la Calle Amigos, 13.33 Minutos en la Ciudad de Buenos Aires y estamos con el Dr. Adrián Cormillot Sí, el hijo del Dr. Cormillot Pero él también es el Dr. Cormillot Sí, claro Pero es Adrián Cormillot El Dr. Cormillot es un médico nutricionista conocido el Dr. Cormillot que además baila tapa además es el compañero de facultad de mi padre Ah, lo sabía, mirá lo sabía ¿En serio? Sí, claro Este, lo sabía El Dr. sí dejó, hizo, perdón el mandato familiar, lo que correspondía Obvio, obvio, obvio Y usted no Un sacrificio, fue un sacrificio Fue un sacrificio, porque claramente decías hacer músico Claramente Músico, arquitecto, iba a ser punk Iba a ser punk Iba a ser punk Son médicos punk Sí, soy un poco de eso, sí Una gente recetaria, bueno, necesito un par de cositas Tengo que ver todo en el auto Eso te iba a decir Los oyentes que necesiten relletas porque un millón no importa para qué vamos abajo, pasan por la puerta No, 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 no Un chico ¿Cómo estás, Adrián? ¿Bien? Bien, todo bien Un gusto, un placer Igualmente, che Yo soy como amigo de todos mis amigos y yo no te conocía Es verdad, sí, básicamente somos y tenemos mucha gente común Mucha gente Hoy contaba la historia de Barazzi Bueno, Darío es amigo mío hace tiempo también Ah, porque si es tu paciente No es buena propaganda No, no, es mi paciente y él se jacta de eso y me hace eso, sí Es hermoso Es uno de esos pacientes que me hace quedar fantástico Es como Ocho le tiene prohibido a Cayetano decir que lo conoce Fui paciente Fui paciente del doctor Cormillot yo también Sí, sí Tampoco la ayuda Tengo paciencia No, no tuve paciencia ¿Vos, Jules también? Yo ¿Cómo te acabas de comer una hamburguesa? Por ejemplo Sí En vez de la bandeja del doctor Cormillot Porque me robaron las bandejas del delivery Cormillot Quedaba solamente el postre Y lo quedaba a la media mañana me parece Y me comí el postre Ah, te comiste El postre lo comí Y la hamburguesa también Una vez se comió una bandeja En serio El plástico se lo comió Bueno A veces Se comió la bandeja Te digo Tengo una gran nota para hacer No voy a tener tiempo Así vas a tener que volver Ya te lo digo Ah, fantástico ¿Por qué no? No, no, estamos hablando de uno que viene después que vos No, no, en serio Porque lo primero Chao, chicos Lo primero que te voy a decir Bien el acústico Lo primero que te voy a decir, Adrián Es Es muy fácil para alguien que no es gordo Decir Bueno, loco Hace dieta y chao Pero es muy difícil hacer esa dieta No es como una adicción ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo que es tan difícil? ¿Por qué? Decir Bueno, ¿sabes qué? No como esto, como esto Y como esto Y listo Y listo Estoy más flaco ¿Por qué es tan difícil resistir a la tentación? Si se supone que uno dice Esto me hace mal Pero Yo no soy gordo Pero No sé Suponete me quiero cuidar Pero me agarra un atracón De un chocolate Que necesito un chocolate No No hay forma De que no lo haga ¿Por qué es? Bueno, primero porque La idea no es una dieta Es un cambio de estilo de vida O sea, el factor por el cual Una persona es gorda No es porque come Mucho de un plato O le gusta el pan En general es una persona Que tiene dificultades Para manejar las porciones Pero más allá de eso Saltea comidas No desayuna Estadas apuradas O sea Tiene una falta De costumbre saludable De conducta De conducta Que Conducta podríamos decirle Si conducta Que tiene que ver Uno tiene que aplicar la conducta Cuando falta la conducta ¿Entendés? Pero en verdad Vos no estás aplicando Una conducta Para mantener tu peso Tal vez tengas un estilo de vida Que ya está pautado No tenés que modificarlo Para poder lograr algo En tu peso ¿Entendés? En cambio una persona Con sobrepeso Ya tiene un estilo de vida Completamente distinto Al cual tiene que Torcerse hacia Lo que vos llamarías Conducta Que sería Tu normalidad La cual es completamente Anormal para esa persona Claro, la conducta O sea Hacer dieta No significa Morirse de hambre Sino por ahí Establecerse en una conducta Que no es la que uno tiene Exacto Y por ahí la tiene tu amigo Exacto El cambio de hábito Que sería tu cambio Sería el hábito normal De la otra persona Claro Y es lo que hace tan difícil El tema Porque cuando uno más Cambia ese hábito Cuanto más tuerce La vara Para decir bueno Empiezo la dieta La gente que arranca Con el tomate Que le pone un poco de oregano El lunes Cagó Porque no es sustentable Ese cambio ¿Entendés? Ok O sea Y vos no comes tomate Con oregano Para mantener tu peso No Entonces esa persona Se está yendo al extremo De ni siquiera Una persona normal Hace eso Está buenísimo La charla con Adrián Cormillot Porque Te digo Después hablamos de grasas trans Si, si, si Y no venimos otro día Pero es que me interesa muchísimo Nunca había charlado con vos Y los temas que tienen que ver con La conducta Que a veces uno dice Es como automedicarse Es muy difícil Bajar de peso Yo puedo decir por ejemplo Tomé mucho alcohol Toda esta semana me cuido Eso se puede Ahora si vos querés bajar De peso Sin un profesional Tenés que estudiar Toda tu conducta No es cuestión de dos días Comienzo un tomate Porque después te agarra más hambre Terminás comiendo más Y el efecto rebote Y mirá que loco esto Vos sabés que las personas Con sobrepeso Son las que más Información nutricional Recibieron en su vida Olvídate O sea Saben todo Saben absolutamente todo Y a veces No les vas a enseñar nada Yo con un grupo digo Chicos Ustedes saben mucho más Que yo de dietas O sea Yo les puedo explicar A ustedes cómo hacer Un alimento saludable Porque te juro Que ustedes Ya tienen la fórmula De 23 tipos Que le dijeron Cómo hacer una milanesa al horno Y yo no sé Cómo hacer una milanesa al horno ¿Entendés? Sin embargo No tiene que ver Con el conocimiento Sino que tiene que ver Con una cuestión De motivación Y ¿Sabés qué? De proponérselo Por algo ¿No? Cuando uno dice Quiero bajar de peso Porque sí Eso no tiene una sustentación Y no tiene una cuestión Que va a durar Porque la fuerza de voluntad Es finita Uno se dura de lunes a miércoles En general está alimentada Por el fin de semana Uno se atracó El domingo Y dice Arranco la dieta O en el año Por el verano Exacto O empieza en noviembre Porque tiene como una cuestión Una motivación muy chiquitita Pero si vos encontrás Una motivación A largo plazo Que en general No es tipo Bueno Poner un pantalón Porque una vez que alcanzaste A ponerte un pantalón Te olvidaste Y volviste lo mismo Sino por ejemplo Proponerse Una actividad distinta Un deporte En el cual vos tengas que Desafiarte a vos mismo Generarte una meta Decir bueno yo Viste la gente que ahora Bueno está de mora Correr que ahora se dice running No sé por qué chicos Se dice running Bueno Tengo tal maratón Entonces uno realmente Si son metas Uno lo que hace es modificar Hay una cuestión Que se llama neuroplasticidad Que es cambiar el cerebro Pero no cambia la neurona Sino que cambia la conexión De la neurona Donde uno Este es un ejemplo clásico Donde uno se acuerda Cuando hacía natación ¿Te acordás? Viste Uno siempre hizo natación Y decía que Tocaba jueves y decía Hoy no puedo faltar natación Porque me muero Si falta natación Y ahora si piensa uno mismo Dice yo ni impediría natación Y son la misma persona En el tiempo Que simplemente cambió La conexión neuronal Si vos lográs Conectar con algo Que te motive Como por ejemplo Viste esos Digo pacientes Porque yo generalmente Hago pacientes estos En los que se Decís bueno Voy a empezar bicicleta Y a los dos meses Están con las calzas Viste Sí, sí Fundamentalistas Se motivó Se motivó Y te juro Esa persona agarrada la bici Vos lo ves cuando viene Cuando deja de venir Con la calza fluvo Es cuando sabes que Empieza la debacle de vuelta Porque realmente Perdió Perdió ese rumbo Pero no es el rumbo No siempre era debacle Cuando empezó a comer pan de vuelta Empezó mucho antes Cuando el tipo Dejó de tener Ese norte Que logra sostener el cambio Bien Hablamos de gente Que es fortuito Un poco Te tocó Te tocó Es decir Te tocó Genéticamente Como te toca más pelado Y hay gente con mucho pelo Te toca para gordo No te toca para gordo Eso ya está Antes Ya está Nuestra suerte echada Cuando nacemos Bien Eso hace 30 años Era así Cuando vos hace 30 años Estás en la época De Palmiro Caballazca En el colegio Cuando estábamos Señorita maestra Somos de la misma generación Era el único gordito Del colegio Seguramente Las personificaciones Hablando de eso Mirá un programa hace 30 años No discriminaba Porque estaba Cirilo Que era el más morochito Estaba Palmiro Que era el gordo Sí pero los tenían Para bullying No bueno Era el bullying Era el bullying de esa época Bueno se hablaba de bullying Hace 30 años Pero te cuento algo Los padres de Palmiro Eran gordos Bien Ahora vos podés tener Un chico gordo En un colegio Que independientemente De como sean los padres Va a ser gordo Por el medio ambiente O sea actualmente La influencia Sí la influencia Del medio ambiente En este momento Se calcula que es El 80% Sobre las personas Y el 20% Es la genética ¿Qué tiene que ver Y el medio ambiente Es el colectivo La comida rápida La comida industrializada Comer afuera Que no significa Comer afuera de casa Comer comida de afuera O sea pedir delivery O salir a comer afuera Cuando éramos chicos La excepción era Ir a comer un pollo stopi Que íbamos hasta el lugar Hasta la rotecería Vamos toda la familia Era el programón Porque ese día Dejábamos de comer La comida de mamá Era un éxito El día que comíamos pollo Pero íbamos caminando Hasta la rotecería ¿Entendés? Claro Ahora la excepción Es comer la comida de casa ¿Entendés? Porque la gente realmente dice Sí, sí, sí Hoy cocina mi vieja Hoy va a haber comida casera Realmente Y más en jóvenes Que realmente se dejó De comer casero También lo que pasa Es que hay una vida Sí Digo porque nos pasa a nosotros Que es muy difícil también Yo desayuno en mi casa Y desayuno bien Porque un pan Que no tiene grasa Que compro siempre En un lugar que me encanta Y le pongo El queso blanco sin grasa Bla, bla, bla Unos cereales Pero después arranco acá Cuando está la bandeja Todo bien Porque está la bandeja de Cormillot Que me pedo Están hace dos años Claro Porque si no llegaba Te clavas una torta Te clavas una torta Lo que sea Pero con la bandeja tiramos Ya el mediodía Ya si no es de la bandeja Ya empezamos a comer raro Después a la tarde Te comes un tostado Después a la noche Estás en otro lado Entonces yo recién clavé Fui a lo de Pandiela A buscar algo Y me clavé una porción de pizza Y no tenía ganas No estaba para mí la pizza Pero estaba adelante Si está adelante mío la pizza La compro O si está en casa ¿Viste cuando la señora dice Me enojé Y comí lo primero que encontré Y justo encontré un brownie? No encontré un brownie El caucil ¿Entendés? O sea ¿Qué hacía un brownie? El gran placer ¿Qué hacía un brownie? Nunca te encontrás una caucil Te encontrarás un brownie Bueno ¿Qué pasó? El brownie está Y uno Después de comer Lo dice Bueno ¿Por qué carajo lo comí? Claro tío O el cuantito de helado Que te trae el demás Porque no llevan cuarto de helado Llevan medio kilo Y lo guardás en el freezer Ya fue Está ahí y lo comes Entonces todo lo que está en casa Se come En la cultura de la copia Ahora antes Antes había una fuente de frutas en casa A veces algunas eran de plástico Para rellenar Pero había una fuente de frutas Ahora galletitas La fuente de frutas Para mí Está bueno para echar Grandes mitos Por ejemplo Con Adrián Cormillot La fruta hace bien No tiene contras Todo es fundamental No puede más la fruta Es todo espectacular Viene con el envase propio O sea Hidrata No se da que necesitarla Sale de un árbol No tiene nada Pero para buena Está bien No nos pongamos En el esquillito Que andá a pedir la fruta orgánica Porque si no Seamos la verdad La fruta es buena El día que comamos Todos verdaderamente bien Comamos Vos me estás hablando Con una salada de la mano Te digo Come orgánico Hasta que no lo hayas hecho ni pan No lo hayamos orgánico Exactamente Porque eso es muy de Primero come la fruta Y después te mejoro la fruta Después vemos que pasa Ahora Yo toda la vida Hasta que hace un par de años Muy poco Me enteré De que algo Que a mí me encantaba Yo digo que tomase bien Era lo peor del mundo Y ahí entramos En el tema de grasas trans No te quiero dar las marcas Pero todas las galletitas Las que comíamos Cuando eras chico Todas las marcas Todas las marcas No, no Ni siquiera digo Las nuevas light Que hay Que uno dice Lo podemos discutir Ahora No es lo mismo Por eso le preguntamos Al doctor Pero yo te digo Las famosas Te las nombro No No Pero las que comíamos Cuando eras chico La redonda La otra La que baila Tipo salsa Todas esas Que para mí Esto no hace mal Y era lo más rico del mundo Y me di cuenta Que eso es muy malo Pero qué pasa Muy malo Cuando tenés acopio Cuando éramos chicos Íbamos al almacén Agarraba el tiempo Tenías las latas La lata La lata Un cuartito Había cuatro variedades Y decías Dame un cuartito Y era el cuarto de tu semana Que te llevás a tu casa Yo me acuerdo Con los Eso era espectacular Los cosas de chocolate Los chupaba Los miraba Los dejaba blancos Y después los comía Sin chocolate Estamos hablando De lo mismo Voy a hablar sin careta Adrián No me saques Los anillitos de chocolate No, no Los sabanitos Los sabanitos Y los alfajorcitos Los alfajorcitos ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Con alfajores Con galletitas No se prohíbe O sea La idea es no tenerlo en casa ¿Entendés? Porque realmente Cualquier medida Que prohíba En general Este tipo de cosas Del acceso a la comida Como puede ser la ley seca Las medidas prohibidas En general No han sido muy efectivas En el caso del comprador Que está buscando la comida No se prohíbe ¿Por qué? Porque nosotros Nos criamos con esas galletitas Nos criamos Es más Nos criamos con grasas trans Es la realidad ¿Entendés? Pero ahora sí El hábito Y el uso de la comida Es lo que dejó De la salud Explícame ¿Qué son las grasas trans? Las grasas trans Recién explicaba a los chicos Que es una forma fácil De entenderlo Viste que estamos En el año de lo trans Que las chicas Se hacen chicos Los chicos hacen chicas Etcétera En este caso La grasa trans Sería convertir El aceite vegetal En una grasa Del tipo animal Endurecerla Lograr Mediante la hidrogenación Mirá que palabra rara ¿No viste? La bomba de hidrógeno Vos le metés En una cámara Puliza la grasa El aceite vegetal Y lo convierte En una cosa Que es textura Tiene sabor agradable Y tiene una textura Parecida al de la margarina Al de la grasa Entonces podés solidificar El aceite vegetal En ese proceso Lo que uno hace Es cambiar La composición química Vos ves el dibujito Ves esa CO Con los racistas Te cambia una patita Bueno Si cambiaría una patita más Llegamos al plástico Al hidrocarburo Ah o sea Que es muy malo O sea estamos al orden De convertir aceite en plástico Exacto Es una patita Nada más Es que tipo Vos le ponés en la patita Y la hace para arriba Bueno Es como un poquito más de presión Es cambiar el punto de fusión Entonces vos tenés Una grasa vegetal Que tiene Viste el omega 3 Omega 6 Esa se viene Hermosas En su medida En su medida Porque tiene calorías Pero son ácidos grasos Que son saludables Y está para las arterias Le sacás El ácido graso copado El 6 y el 9 Lo leí con esos nombres complicados Y lo convertís En una grasa trans Que es una grasa ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por algo económico? ¿Por qué lo hace? Bien ¿Qué pasa? Eso estabiliza el alimento Le da un sabor increíble al alimento Le da una textura mucho más agradable O sea más consumo Y además Esperá Y lo podés mantener fuera de la heladera Bastante más tiempo Entonces vos ves a veces En este lugar Es de panadería Productos de confitería Panadería Panificados Antes las tapas de panada Tenían muchas grasas trans Tenés una sustancia Que no es volátil Que no se oxida Que puede durar Fuera de la heladera mucho tiempo Y que se puede malear Mucho más tiempo Y tener consistencia Más copada O sea es hermoso Pero ¿Qué pasa? Eso es lo que le sume al productor Sacar esta grasa trans De sus productos Que recordemos Porque estoy acá Eso hoy se prohíben Las grasas trans En la Argentina Después de Suiza Genial, me encanta Me parece espectacular Me parece Y algunos estados Algunos estados De Estados Unidos también Pero somos Pero esta decisión De suspender Y de prohibir las grasas trans ¿Implica que va a haber alimentos Que no van a estar más En las góndolas? No ¿Implica que van a encarecerse Un poquito En su manufacturación? Y te digo Que cuando vos encareces Algo en la manufacturación Después de la cadena De cosas que hay en el medio Casi no llega a la góndola El aumento decimos El aumento, claro No es una cuestión Realmente significativa Que la puede llevar a sufrir Es el productor ¿Y cómo las van a reemplazar? Bueno, hay tecnologías nuevas Vos tenés que Bueno, refrigerar un poco más Hay distintas Ahora hay Por suerte La tecnología de alimentación A veces como también Se corrompe Con alimentos Que son una porquería Se está desarrollando Olestra Que son unas nuevas grasas Que son reemplazos de grasa Que tienen textura Viste que ahora hay un aceite Que es sin calorías No es aceite Tiene reemplazos del aceite ¿El oliva es mejor que el maíz? Mucho mejor Obviamente Sí, porque tiene más componentes positivos Y en general Tiene más sabor Y podés como Por eso mucho más caro también Mucho más caro Claro, porque es la primera prensa De la oliva Es una cosa complicada Escuchame Pará Seguimos charlando con el Enrique Pinti Y la nutrición Así lo bautizaron Así lo bautizaron los oyentes Pero bien Se excita Pero bien Porque realmente está Está buenísima Y es muy Nunca entendí tan fácil Una patita sola Decís Bueno, es una patita Pero una patita más Es un plástico Lo que te come en vez de una galletita Está muy claro Sí, jarro ¿Cuál es la parte del sector productivo De los alimentos Que más se perjudica? O sea, ¿cuáles son las quejas Que más fuertes vamos a escuchar? Y en general Viste como pasa ahora Ahora, por ejemplo La gente de la yerba mate Que están empaquetando No sé si te enteraste De una linterna Que quieren solamente empaquetar En el lugar de origen Haciendo que los productores Tengan que empaquetar Bueno, eso va a joder a la gente Que no tenga producción de mate En su provincia En este caso La gente que Cuente con estas máquinas Que son realmente Unas máquinas poderosísimas Y ahí está bien Lo que pregunta Harry Porque tal vez hay gente Que laburó toda su vida así Y ahora va a quedarse Sí la posibilidad De producir la materia prima De lo que es la margarina O lo que era De ese tipo de productos Habría que darle opciones Para que puedan fabricar Otras cosas, ¿no? O sea, subvencionarlos De algún modo Porque realmente va a quedar A una pequeña parte del sector Que abastece a las panaderías O abastece al mercado De las galletitas O de los productos panificados Va a quedar en pelotas O sea, no los productores De alimentos Si los productores De las grasas trans específicas Exacto, exacto Después del resto Va a tener que hacer Un poquito de ingenio Porque a veces Te juro que Podés cambiar el sabor Del alimento Pero hacés mucho más saludable ¿No? Y no va al detrimento Del consumidor Va al detrimento De la sobre consumición Ok Antes hablaste Perdón Andy Antes hablaste De las porciones ¿No? Y quedó ahí en el aire Pero me interesa volver Se puede comer de todo O casi de todo Y disminuir las porciones Es una manera De todo De todo Mirá que interesante Es una manera de dieta Que la comés todo En la mitad Mirá esto por ejemplo Vos agarrás Comés pastas Vos tenés un plato de pastas Y le metés Tenés 300 calorías Solamente de fideo Pero le metés 300 de queso Y le metés 200 de aceite Ya está Si te fue a 800 calorías 300 gramos 300 calorías de pasta Si vos agarrás 200 calorías de pasta Y le metés brócoli Hacés una ensalada Compiste con los tirabuzones Con ensalada Estás disminuyendo La porción de pasta Pero estás comiendo El triple de volumen O sea No hay una disminución De porción El volumen que tiene Una ensalada No se reemplaza por nada ¿Me estás sacando Los fideos con oliva y queso? No A vos no cabezón A él No señalaba A calle No Lo que te digo Es que no es una cuestión De reemplazar porciones Yo te digo Cuando vos empezás a una dieta Y esto le puede haber pasado también A Jul Que está haciendo La cajita A él se armó La cajita Es una caja grande Uno puede llegar a comer Más cantidad de comida Cantidad Volumen O sea Tamaño de comida Que si no estaría haciendo dieta O sea Un chocolate De cuatro barritas Bueno Ahora vienen Vieron que venía de cuatro Ahora venía de ocho Ahora viene de doce Tiene doce porciones Pero lo come no solo Bueno Ese chocolate Tiene calorías Todo un día Yo lo compro Para que dure un montón de tiempo Si obvio Si si No pero por ejemplo Hay alguna cosa Que yo creo que no se hace trampa A veces tengo hambre a la noche Y tengo ese chocolate De esos ochenta y cinco por ciento cacao Si Un cuadradito de eso No te mata Espectacular es más Si vos podés tener el control De comer Un cuadradito por noche Solamente Tendrías un beneficio Para tu corazón Porque Hay sustancias positivas Que protegen el corazón Gelatina con fruta Espectacular Espectacular Las piques Es ese divino A mi Si si Viste que la gelatina Es hermosa Gelatina con fruta A mi me trae Es una pregunta muy importante ¿Cuántas calorías? Es importante la pregunta Vamos a ver Muy importante Para mi no Muy importante Para mi no porque Estás hablando de número Si A mi Si dale ¿Cuántas calorías es Engordar un kilo? Porque hablamos Muy bien Esta buena la pregunta No es mala Es muy buena 7000 calorías O sea Una persona que come 1000 calorías más por día Una persona que come 1000 calorías más por día Durante una semana Engorda un kilo ¿Cuántas calorías Hay que tomar por día? Un kilo de grasa ¿Entendés? Porque a veces vos te comiste Te chupaste 4 birras Comiste un poco más de pan El día anterior El cuerpo va a inundarse De líquidos Igual Que después se va a alargar Pero de grasa a grasa Son 7000 calorías Preguntas cortas Contesta corto pinti ¿Pero todos los cuerpos Son iguales Adrián En este caso? Ahí está el problema Corto No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Con mil calorías para él Que para mí No, en el caso De producción de grasa No va a ser lo mismo ¿Por qué? Porque de repente No va a representar El mismo tamaño de aumento Para una persona Más chiquitita Va a representar seguramente Un kilo y medio De peso Más que 7000 Pero un promedio Sería ese Pregunta ¿El alcohol engorda mucho? Engorda bastante, sí ¿Da lo mismo El vino, los tragos El whisky No, mirá que te digo Esto no es correcto Lo que voy a decir No es correcto O sea, si vos Que estás buscando ¿El consumo del gusto Del alcohol O ponerte en pedo? No, el consumo del gusto El consumo del gusto Bueno, si vas a tomar Dos copas de vino Podés hacerlo perfectamente No pasa nada Ahora, si vos procurás Salir una noche Y mamarte O qué sé yo No conviene hacerlo con cerveza Porque vas a incluir Un montón de calorías De la cebada A la cerveza, sí Claro, o sea Vos estás consumiendo Mucho más producto Para lograr el mismo efecto ¿Ferné con gaseosa light? Ahorrá 150 calorías por vaso Excelente Epa, epa, epa Pero yo no tomaría nunca Este Y el whisky no Es la bebida Pero es poquito Bueno Para, para, para Que termine la frase Yo no tomaría nunca Un ferné con coca light Gracias No, no, yo sí El whisky Es una falta de respeto Es otro tema Gracias No pasa nada Este, ahorro Prefiero ahorrar mi papas fritas La cerveza Bueno, no está mal negociarte Si me comí la papas fritas No tomo a la noche alcohol Ahí sabés que sí la hago, ¿no? Tomé alcohol No tomé alcohol Sabés que hoy voy a tomar Gaseosa light y nada más Bueno, entonces me voy a comer Mañana papas fritas Pero, por ejemplo Tenés que negociar con vos mismo Si vos, por ejemplo Yo si voy a tomar Vos no sabís, vos te mentís Un ferné con gaseosa común Este, yo lo haría Porque no me tomo 8 ¿Entendés? Claro, uno Si yo soy una persona que sale Y le gusta chupar Me tomaría con gaseosa light Porque me tomaría Me ahorraría de 6 Por 150 Son 900 calorías No, pero por ejemplo La gente que dice No, a mí me gusta más La gaseosa común que light Y te cambia mucho Si tomás todos los días En las dos comidas gaseosas Exacto Te cambia Ah, no, no, no Olvidate Te cambia el mundo No, no, no Tienes la capacidad de aumentar Este, viste que hablábamos Recién de un kilo por vos Este, se ha calculado Las personas que Me acuerdo del loro La gaseosa común Comía papá frita Pero más que nada Cambió de la comuna Al light Y él todo el tiempo Estaba tomando gaseosa Cambió de la comuna Al light Bajó 20 kilos No, no Puede bajar 20 kilos Pero no Es increíble lo que puede bajar Se calcula que son 12 kilos En 6 meses Que puede bajar Solamente una persona Que tiene el hábito De tomar 2 litros De gaseosa común por día Cambia ese Al light 2 litros por día Es una animalada No, no Pero hay gente que se hidrata Con gaseosa común Hay mucha gente que se hidrata Solo en gaseosa Son 4 botellas 4 botellitas de 600 3 y media Vos fíjate que las botellas de 600 Son 3 porciones Son 3 porciones de gaseosa A comerse a mediodía A la noche No, te tomaste 3 botellitas de 600 Un día si es lo único que tomás Si, si lo único que tomás Si, pero bueno Te tomás 3 Yo me tomo 4 o 5 de estas Verano total Yo era muy adicto A la gaseosa común Realmente uno de los cambios Más importantes que hice en mi vida Fue largarla Y obviamente es un proceso Pero vos te ahorras La posibilidad de Aumentar también de peso O sea, por eso cuando uno Habla de un chiquito Que dicen ¿Por qué le das a light? Porque le estás ahorrando Un kilombo en su vida Cuando tenga que pasarse a la light Claro Porque ese chico Indefectiblemente Como está armado el mundo El medio ambiente Va a aumentar Ok Entonces protégelo No así Con la leche entera Por ejemplo para chicos Que la necesitan O vos le das igual descremada Mirá, te cuento Si el chico no va a comerme Todo lo que come Fuera de lo que es la comida Yo le doy descremada O sea, porque fijate Que si vos estás en un lugar En un ámbito Donde no hay comida Fuera de casa Donde el chico Vos sabés que se fue No sé Va a la casa de la abuela Y no va a comer Porquería sin parar Le das la común Obviamente Pero como Adrián Con la leche Dejar de terminar Bueno, dale No, en ese caso yo Lo que trato de hacer Es ahorrar la mayor cantidad Posible de calorías En el uso de descremado Light Porque realmente Ya el mundo está armado Para engordarte Entonces Desventámonos nosotros Con lo que podamos hacer El gimnasio tiene una pregunta Que tiene que ver con eso Pero no hay algún problema Con el exceso de aspartamo En ese sentido No, no hay ningún problema Este Se ha comprobado Pero hay Te digo como mi viejo La bujol Hay una cantidad de evidencia Así sobre el azúcar ¿Entendés? Que dice que te produce diabetes Colesterol Glicerios, hipertensión, infarto Acevedo, etcétera Y en el aspartamo Hay uno de cada 300 trabajos Meta análisis Súper recontra estudiados Que no pudieron demostrar nada Y los paga el azúcar La industria de azúcar O sea que quiere Quiere encontrarle Y no la encuentra No la encuentra a la vuelta Imagínate la cantidad La industria de azúcar O sea que todo lo que vos puedas A un chico Entre lo mismo Light por ejemplo Light por favor Entre común y light Dale light Yo te digo Bueno, pará Por ejemplo Mis hijas O sea que comen mucha fruta Y todo lo demás Cuando me dicen Papi tráeme algo Le trago el chocolate más rico Que hay en la estación de servicio ¿Por qué? Porque en casa no hay chocolate No hay galletitas Entonces cuando me dicen Papá me traes algo Sí Y le traigo lo más rico que hay Porque las chicas no comen eso en casa ¿Entendés? Adrián, con respecto a la leche Siempre tenemos una discusión con Andy De él en base ¿No? Sí Yo prefiero Sayet Él prefiere larga vida Sí ¿Tiene alguna contraindicación La larga vida Con respecto a las otras? No, ¿sabes qué no? En verdad tiene que Tal vez el gusto Pero te digo El tema de los conservantes Bueno, evidentemente yo te cuento A nivel poblacional Es obvio que Una leche con conservantes Que sea larga vida Va a ser mucho más efectiva Y va a prevenir muchas más Muertes o enfermedades Producto de cortarse la cadena Sí, de frío Entonces yo responsablemente Y socialmente tendría que decir Que es lo mismo Ajá Porque iría recomendando Bueno, pero Preferentemente Si tenés la posibilidad De acceder a las dos posibilidades Yo por las dudas Erigiría La que no tiene La que es Larga vida Digo no La natural Pero yo en mi caso En mi casa Uso la larga vida Porque Amigos Consumo leche a lo pavote No puedo tener Cualquier duda que tengan Es Adro Adro es Cormillot Adro Cormillot Sí Arroba Adro Cormillot Pero para Quiero venga mañana Y mañana Y pasado Y pasado Me encanta Columnista Estoy para que esté Me encanta Y pasado Lo que es bueno Lo de las grasas trans Felicitamos a la iniciativa argentina Hay mucho más por hacer Estaría bueno también Empezar a ver otro tipo de alimentos Otro tipo de legislaciones La semana que viene volvés Dale, me encanta Sí, hablamos de Lola De los livianos Me encanta Tu hijo consiguió Que la obesidad Fuera declarada enfermedad En el año 82 Pero todavía no se hizo Se hizo muy poco ¿No se reglamentó eso todavía? No, se reglamentó solamente el tratamiento No se reglamentó la interacción Del Ministerio de Salud Con el de Educación No se reglamentó la prevención No, esto fue No, pero esperá Esto fue hace poco Con cuestión de peso A lo que tomaba él Que estabas tomando una cosa Que tiene mucho azúcar No, bueno, está bien Bueno, está bien No ponerle la etiqueta Tiene azúcar No se puede ponerle Tiene mucho azúcar No se le puede ponerle Porque la industria del lobby Era el de azúcar Bueno Bien, amigos Muchísimas gracias Adro Espectacular, eh Por favor, gracias a ustedes Arroba Adro Cormillot Viene la semana que viene Con mucha más Viene la semana que viene Lo único un poco lenta La nota, ¿no? 13.58 minutos Se lo ha sido Buenos Aires Ya volvemos